Mirá, llevamos entregada 15 la primera tanda, 5 después y 2 el fin de semana pasado. Así que todo eso llevan 22 viviendas entregadas. De no mediar nada, de ahora en más, van a ser, toda la semana vamos a tratar de entregar 4 viviendas toda la semana. No sé en esta semana, porque hoy la arquitecta Machado viajó a Córdoba, no me pudo reunir con ella. Pero hay una tanda muy interesante de viviendas de acá a fin de año, tenemos que estar entregando 70, 80 viviendas de acá a fin de año. Es un número realmente importante. Y sí, realmente llegar a entregar 70, 80 viviendas de acá a diciembre, creo que ahora la tenemos a la vista, la mayoría están revocadas. Justamente las terminaciones son las que más tiempo lleva y las que más se reniega con las terminaciones. Pero bueno, después tenemos que seguir para adelante con lo del barrio San José. ¿Cuántas viviendas les quedan? Y después quedarían las 58 viviendas del barrio San José. Y no sé, bien, pero tenemos que ir por las 58 últimas del San José para el año que viene. Será junio, julio del año que viene, tendríamos que estar entregando las 200 viviendas. O sea, ya terminarían prácticamente con todo. Sí, 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 sí. El año que viene tenemos que estar con las 200. Después tenemos que ir por las otras 110 viviendas que quedan fuera del plan de las 200. Esos números realmente que la gente se está poniendo contenta, está viendo el trabajo de ustedes. Sí, siempre dijimos que cuando entregábamos las 30, 40 viviendas primeras, esto iba a plasmarse de otra manera. Porque ya cuando vos entregaste 40 viviendas, es otra cosa. Ya la realidad está a la vista. Y creo que, bueno, hoy ya tenemos el 50% de eso entregado de las 40, 50 viviendas. Así que creo que estamos cerca, vienen los días lindos, vienen los días más largos. Las empresas han recibido un dinero importante la semana pasada. Tendría que estar llegando otro dinero, una suma más chica, pero una suma importante también dentro de los próximos días. La primera fue de 14 millones aproximadamente. La que entregaron el dinero el otro día. Eso es redeterminación, una actualización de precios de 14.800.000. Así que eso fue una actualización de precios, redeterminación. ¿Y ahora cuánto vendría? Y mira, creo que tiene que estar viniendo algo de 7, 8 millones de pesos. Pero bueno, ahora estamos trabajando bastante fuerte. Se están terminando de hacer las últimas plateas, que quedaban 5 plateas sin hacer en el barrio Antonibó, de parte de FOC. Y bueno, estamos bien completos, desde haciendo plateas y entregando viviendas.